Hola amigos y amigas de Al otro lado del espejo. Este vídeo va a ser muy cortito, simplemente para explicar que me han preguntado cómo consigo tener el escritorio limpio de iconos y alguna vez me han visto hacer un efecto y salen todos los iconos. Esto se hace mediante un programita que se llama Fences de la marca Stardock, pero que yo voy a dejar el enlace para que lo descarguéis por mega con el patch y todo. Y entonces lo tienes limpito el escritorio y simplemente haces doble clic y te aparecen todos los iconos, pero además te aparecen los iconos ordenados en ventanas transparentes, como tú los quieras. Yo por ejemplo tengo aquí la suite de Office, aquí la de Adobe, que me la estoy descargando poco a poco porque tarda mucho y os tengo que pasar además un patch para activar todos los programas de la suite CC. Aquí tengo los juegos, por ejemplo, los navegadores, los grabadores, los programas de dibujo, los dos programas que tengo para descargas, los referentes multimedia, los del sistema, digamos, estos también del sistema, estos de Windows, son herramientas de Windows y si hago doble clic desaparece todo y queda el escritorio limpio. Yo creo que es un programa muy efectivo para tener el escritorio en condiciones y os lo voy a pasar, así que nada más por este vídeo, cortito y rápido. Hasta luego.